Queda muy poco para que dejemos atrás un año que ha estado cargado de noticias. El siguiente repaso tiene como misión ofrecerles las noticias más destacadas de 2014 y que mayor repercusión han tenido sobre las bolsas y mercados. En primer lugar, nos hacemos eco del fuerte desplome en los precios del crudo. Llegó a perder un 50% desde los máximos que alcanzó en junio por los altos niveles de producción y la debilidad de la demanda global. La bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo causó cierto revuelo. Mientras el BCE seguía contemplando ampliar su programa de compra de activos, la FED ya se preparaba para la eventual subida de tipos. También cabe destacar el conflicto entre Occidente y Rusia sobre Ucrania. Es muy complicado afirmar una fecha de inicio, aunque la marcha del expresidente Víctor Yanukovych es el detonante junto con la votación a favor de la anexión de Crimea a Rusia. Además, entre unos y otros se culpaban del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Seguimos con el rescate del banco portugués Banco Espíritu Santo. Esta quiebra provocó la división del banco en otros dos, el nuevo banco con activos sanos y otro banco que sería el Banco Malo. Que congregaría los activos tóxicos y la exposición del BES al maltrecho grupo Espíritu Santo. Sus acciones quedaron excluidas el pasado 11 de agosto. Gowers fue una de esas empresas que la gente empezó a conocer más de cerca con el escándalo de su consejero delegado y presidente, Genaro García, el cual habría estado ocultando las malas cifras de la compañía provocando la duda del mercado alternativo bursátil. El Estado Islámico declara en el mes de junio la independencia del grupo Al Qaeda y reclama su soberanía sobre Irak y Siria. Pero desgraciadamente su parte más conocida han sido los secuestros y decapitaciones que han hecho públicas. Argentina encontró una nueva piedra en su camino y esa piedra recibe el nombre de Default. Este verano los argentinos vieron cómo perdían la confianza de la inversión extranjera por la caída de su divisa. Y esto penalizó las cotizaciones de las empresas con intereses importantes en el país. No podíamos pasar por alto el referéndum de Escocia. Y es que tras ir recibiendo una abultada victoria del no durante toda la precampaña, en los últimos instantes la opción del sí se acercaba hasta tal punto que el empate era la opción que a todo el mundo le traería de cabeza. Finalmente el pueblo escocés optó por el no a la independencia. Grecia también ha sido noticia importante para los mercados en este 2014. Justo a finales de año, el 9 de diciembre sufrió el mayor desplome la Bolsa de Atenas desde 1987. Después de tres fracasos para elegir presidente, el día 29 de diciembre Antoni Samaras se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en las cuales Siriza se ve como favorita. Para el último lugar hemos dejado la noticia sobre la muerte de Emilio Botín, quizás el banquero más famoso del panorama español. Su mítica frase, dadme un banco y dominaré el mundo, le mostraba como una persona ambiciosa, aunque su muerte no provocó ninguna caída estrepitosa en las acciones del Banco Santander como algunos atrevió a augurar.